Colma. A ver, ¿qué dice? Dice, ¿estí a una operación que representa la siguiente situación? ¿Cuál ha gastado 100 pesos cada mes en los últimos 6 meses? ¿Cuánto dinero más tenía en los 6 meses? Ajá, ajá. Ha gastado 100 cada mes en los últimos 6 meses. Y de nuevo nos pide retroceder hace 6 meses. ¿Qué pasó cuando en la letra H nos pidieron hacerlo hace 6 meses? Nos pidieron retroceder al pasado. Nos pidieron entonces descontar qué? 2 meses. Pero además, ¿qué pasó cuando nos dijeron que ha gastado? O que debe. Que no es negativo. Ajá. Por lo tanto, ¿Esto es negativo? Ajá. ¿Llevo a esto? No. Achú, achú. Achú. Esto no hace una vez. Es que se me escapa. ¿Se te chispó, tío? Ajá. No me impusiste atención. Sí, pero en principio... A ver, explícamelo. O sea, ¿qué? No es igual ni a la F, ni a la G, ni a la H. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Quién habló? Nos quedamos donde... Donde que si lo gastas, se convierte en negativo. Si lo gastas, se convierte en negativo. Y si además tenemos que retroceder hacia el pasado, también los meses son negativos. Y por lo tanto, el resultado es positivo. Y no va a dar 100. Porque 100 por 6 no da 100. Da A. A ver, perdón. A ver, perdón. Sí, maestro. A ver, ¿cuál es lo que pasa? ¿Sí le captas? Depende de la descripción. Esto es algo muy, muy importante de la matemática, que es poder convertir operaciones los ejercicios de... ¿Cómo se llama? De descripción del problema. Te describen un problema. Y tienes que identificar dónde están los positivos y los negativos. Otras cosas también tienes que describir. ¿Qué tipo de operación? Pero como se trata de acumulación, Anita, o desacumulación, la acumulación tiene una operación básica. Y aquí viene la pregunta monstruo. Y si es monstruo porque van a escuchar la respuesta de Anita, pero antes ustedes den la respuesta, antes de que ella lo diga. ¿Cuál es la operación básica de acumulación de la matemática? No digas nada, piénsalo, piensa. Concéntrate. ¿Cuál es la acumulación? La operación básica de la acumulación en la matemática. Esa es la pregunta fundamental de la matemática. A partir de esto empieza la habilidad matemática en nuestras cabezas. ¿Cuál es la operación matemática de la acumulación? Sí. ¿Matemática? La acumulación es matemática siempre. ¿Dispuesta? Ah, cómo la... Pon una de las operaciones, de las cuatro operaciones primeras. ¿Cuál crees que sea? En el espacio blanco, por allá. O sea... Pon su signo. Exacto, bien. La suma es la operación básica de... ¿Iba a poner una marihuana? Pero, muchas sumas a toda velocidad... ¿Cuál es lo que se vino para que lo sepa? Muchas sumas a toda velocidad se conocen como la operación de la... Suma. No, muchas sumas a toda velocidad. Ah, de la operación de la acumulación matemática. La acumulación matemática es la suma. Pero muchas sumas a mucha velocidad, sin que las podamos observar todas, se llaman multiplicación. Ah. ¿Sí? Ah. ¿Cómo no? Entonces, por esa razón... ¿Y cómo? Ahí, el signo de multiplicación. ¿Es a las dos? Sí, lo que pasa es que la multiplicación son muchas sumas, en realidad. Pero... A ver, dos... Dos más dos más dos... Dos más dos más dos. Ah, son... Dos más dos más dos más dos. Ocho. ¿Y dos por cuatro? Son la misma cosa, ¿verdad? La multiplicación... Es... En realidad son muchas sumas. Sí. ¿Qué es la suma, pero aportada? Acelerada. Son sumas aceleradas. Ay, perdón. Acelerada. Sí. Oye. ¿Y por qué entonces aquí tenemos que hacer puras multiplicaciones y ninguna división, ninguna resta? Porque solo nos plantean acumulaciones o desacumulaciones. Pero no es... Quitas. O sea, no estás quitando, no estás repartiendo, sino estás acumulando. ¿Sí? Muchas acumulaciones, porque son seis. Si le captas, por eso se usan multiplicaciones. También se podría usar suma. Pero sería innecesario, porque tenemos a la acumulación rápida, llamada la multiplicación. ¿Sale? Solo dice que sí tira el queso al maestro. No, no sé, no sé. ¿Nos podías explicar? Que solamente... Si ustedes entendieron, manden un comentario de que tú sí entendiste. Que aquí nada más se usa multiplicación o multiplicación, o sea, la mayoría de las veces. Porque solamente le plantean acumulaciones, o sea... Ella está repitiendo lo que se acuerda. No que haya entendido, pues está repitiendo. Sí, entendí. Le gustó haberte visto por aquí el día de hoy. Hasta luego. Bye. Bye. ¡Córtele! ¡Córtele! Pero aquí, siguiente. ¡Córtele! 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 ¡Córtele!